Mi nombre es Andrea Morales Botello. Para mí representar al sistema UPR como tal significa un honor, un orgullo, ya que no todo el mundo tiene la oportunidad de participar y de representar a esta universidad tan grande. Y representar a UPR Carolina es como uno de mis sueños, porque no todo el mundo tiene la dicha de estar en el deporte ni de representar a la universidad como tal.